Hemos venido hoy hasta la Plaza de la Paja, al Viva Burger, a comernos una hamburguesa vegana maravillosa. Bueno, estamos aquí con Madalena, que estamos en el Viva Burger, y quiero que me cuentes un poquito dónde empezó el proyecto, cómo nació todo, porque no es muy normal encontrar un restaurante vegano tan bonito en pleno centro de Madrid, además las hamburguesas están espectaculares, cuéntenos un poquito. Qué linda, pues sí, muchas gracias, hola. Bueno, yo la verdad es que llevo ya 20 y pico años en el mundo de la cocina vegetariana, empecé en un pequeño restaurante, así que monté en un ático en mi casa, así de legal total, hace ya muchísimos años, mientras buscábamos local con mi pareja entonces, buscábamos local en la calle y lo encontramos en Manuela Malasaña, y ahí monté mi primer restaurante que se llamaba La Isla del Tesoro. Yo estuve ahí los 10 primeros años, luego ya vendí mi parte para seguir también, bueno, viajando, que viví una temporada en Brasil, y ahí conocí un concepto que me encantó, que era el buffet al peso, y entonces el siguiente restaurante, cuando volví a España, monté ese interesante que se llamaba Viva la Vida, que era un buffet al peso, que lo montamos en este local, aquí en la Plaza de la Paja, en la Latina, en Madrid, y la verdad que, bueno, el buffet fue maravilloso en su época, eran momentos muy buenos, pero luego con la crisis y con todos esos momentos hay que adaptarse y renovarse, y como a mí me encanta la cocina, y cada día pues vas viendo y descubriendo cosas nuevas, ahora que está tan de moda el tema de la hamburguesería, así grumet, pues me parece una opción buenísima, el enfocarnos y hacer una hamburguesería vegetariana, y ya desde septiembre dimos el paso a ser veganos, ¿no? Con este concepto de la hamburguesa, que es tan genérico y que le gusta a todo el mundo, pues yo creo que hemos acertado 100%, y haciéndolo vegano, realmente nadie ha echado en falta para nada, ni los quesos, ni nada, tenemos unos quesos, una opción vegana de quesos muy ricos también. ¿Y la tarta es tuya? ¿Los platos los has elegido tú? Como eres muy cocinera, muy cocinilla, ¿los platos son tuyos? Sí, sí, yo como te dije llevo veintipico años, yo vamos, llevo estudiando nutrición, y alimentación, y cocina desde jovencita, y bueno, pues siempre desde mis comienzos yo cocinaba, yo me meto en la cocina, yo creo los platos, luego se los enseño a los chicos, y todo lleva mi sabor porque todo sale de aquí, todo sale de mi corazón y... Es una cocina con corazón, es una cocina desde el tuyo. Total, total, aquí eso es fundamental, aquí siempre nosotros decimos nuestro lema, siempre ha sido gracias por compartir y mucho amor. ¿Cuántos tipos de hamburguesas tenéis? No solamente hay uno, o sea, la gente puede, una opción muy amplia, cuéntanos. Sí, tenemos, mira, con el tipo de carne que hacemos, que lleva verdura, cacahuete, manzana, avena, con ese tipo de carne que hacemos, tenemos como siete opciones así, sale italiana, con verduras a la plancha y salsa a la albahaca, la queen que lleva tomate y cebolla caramelizada, la japonesa con algas, bueno, hay un montón, súper ricas. Y luego tenemos otra que es la árabe con un falafel gigante, así tipo con una salsa de hiragüena. Tenemos un montón de cosas riquísimas. Porque la cata es muy amplia, no se nos la vayan burlesa, cuéntanos qué más hay. Tenemos los wraps, por ejemplo, que son esos enrollados tipo burritos, tenemos unas ensaladas increíbles, buenísimas, tenemos pinchos, hacemos un pincho de tortilla los fines de semana sin huevo, claro, lo impresionante, de tortilla española. Y luego tenemos unas tartas increíbles ahí, la de zanahoria es más rica que antes la hacíamos con huevo y todo y era súper famosa aquí, que la teníamos. Y ahora está todavía más rica ahora mismo sin huevo y sin queso ni nada, que hacemos un queso de estos quesos veganos y está estupenda. O sea, que ella es absolutamente vegano todo lo que hay. Todo, 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 todo. ¿Los cafés también con leche? Todo, con leche. Hacemos un mix con la leche de soja y un poquito de leche de coco para que sea más cremoso y la gente, bueno. Me gusta mucho este sitio porque creo eso, que es un sitio con conciencia, que es más allá de un restaurante, que entras y se ve que hay gente que se involucra, que hay detalles. Siempre estás pendiente, siempre que vengo a comer, siempre estás por ahí preguntándonos por las mesas. ¿Os gusta todo? ¿Está todo bien? Ay, qué linda. O sea, que me parece un detalle muy bueno. Hombre, es que es, a ver, yo siempre pienso y siempre digo que en los pequeños detalles de la vida está la diferencia, ¿no? Entonces, para mí es fundamental. Cuando yo tengo un equipazo increíble, pero yo creo que eso ha sido a fuerza de convivencia, de que ellos están felices trabajando aquí conmigo. Y yo estoy felices con ellos porque hacen esto posible cada día, ¿no? Entonces, para mí es fundamental que ellos sepan que la persona que entra por la puerta es nuestro invitado. Que nos ha elegido a nosotros, que podría haber elegido a muchísimos más. Entonces, nos ha elegido a nosotros y tenemos que tratarle como es, ¿sabes? Que es un invitado en nuestra casa. Genial, ¿te parece que vayamos a la cocina y nos enseñas cómo hacéis los platos y el mismo que ponéis? Claro que sí. Genial, pues vamos para allá. Hola, mi nombre es Jimena y les voy a explicar un poco sobre cómo preparo las hamburguesas. Bueno, tenemos muchas variedades, pero ahora vamos a sacar cuin del bosque y una italiana, ¿vale? Pues la masa tiene su elaboración, ¿vale? Entonces, esa la tenemos que preparar por lo menos unas cinco veces a la semana, porque sale mucho. Y pues sus ingredientes son entre verduras, avena, manzana y especies, ¿vale? Y pues ahí, como ven, en la plancha, pues tengo las hamburguesas, el pan. La salsa que usamos, que está hecha, es una tofunesa, que está hecha con leche de soja y le ponemos pepinillos y eneldo. Estas son las cuin. Pues es un tomate a la plancha, que lo hacemos con un poquito de salsa de soja y los quesos, quesos veganos. Este sería como parecido al queso de cabra, ¿no? Pero vegano, tienes un sabor como a curar, es. La quinta también lleva cebolla caramelizada, que también la hacemos nosotros. La cebolla caramelizada, que es una cebolla que la colchamos bien y le ponemos vino que reduzca y el azúcar. ¿Y normalmente cuál es la hamburguesa que más os piden? ¿Cuál es así la más famosa? Bueno, está saliendo mucho la quinta, ¿vale? Pero ahora, pues está saliendo muchísimo, están pidiendo la chingona, que es con aguacate, un pico de gallo y un poco de brotes. Lleva tomate, cebolla, fruga, y eso es lo que necesito. También la que más también suelen pedir es la del bosque, que no va con setas, un mix de setas ahí. Y con un poquito de cebolla frutada, igual, si me dices, son cebollas de mate. Esas son las que más suelen salir ahora. Cuéntanos lo de los menús, que me ha parecido muy interesante. Pues, hacemos cada día un menú de un país diferente. Tenemos, durante la semana, de lunes a viernes, hacemos, pues cada día, pues por ejemplo, hoy es ruso, ¿no? Mañana tocará a lo mejor tailandés, otros días libanés, chino, brasileiro. Tenemos, pues eso, tenemos cinco semanas diferentes. Y luego los viernes siempre hacemos un couscous marroquí, porque tenemos un couscous súper rico y la gente nos lo pedía. Entonces, todos los viernes hacemos couscous marroquí. Además de la opción que tenemos del menú de un menú de hamburguesa, que hacemos también por 11.50, todos los días, de lunes a viernes. Y este chico tan majo que le hemos pillado aquí comiendo, que nos cuente un poquito por qué viene. O sea, es el único que nos deja de pillarle mientras comía. Cuéntanos. Bueno, vengo cada semana, porque por la variedad de comida que hay, comida sana, comida responsable también, ¿no? Porque tú eres vegano, ¿no? O vegetariano, ¿no? Mira, mejor todavía. Lo que pasa que sí que intento reducir al máximo comer carne cada vez más. Me conciencio de que hay que reducir por el bien animal y por el bien personal. Y aquí me ofrecen una variedad buenísima de comida y por eso vengo, todas las semanas. Genial, pues nada, que te aproveche. De nada, hasta luego. Esta es la otra opción, que es la opción de hamburguesas. Cuéntanos, ¿tú sueles venir mucho a comer aquí? ¿Por qué te gusta? ¿Cómo lo conociste? Buah, me encantan. Las hamburguesas me encantan. Las de aquí son maravillosas. Porque además, mira, me gustaban las hamburguesas con carne, pero es que cuando probé estas dije, ala, fuera, la carne no quiero para nada. Esta alternativa es maravillosa y muchísimo más sana, mucho más rica. Tienen un montón además y cada día voy probando una distinta. Me encantan. Y además que aquí no te quedas con hambre, porque si veis la cantidad, o sea, fijaos qué tamaño de hamburguesa. No te quedas con hambre ni de broma. Y sueles venir mucho por aquí, ¿no? Sí, me gusta venir y venir con amigos. Ahora estoy esperando a que vengan otros tres que me han dicho que venían y que les pidiera, por favor, específicamente estas hamburguesas. Así que aquí, esperando a que llegues. Si estaréis un ratito, les hacéis una entrevista. Genial, pues nada, a ver, que no se os enfríen mucho y que no tarden mucho en llegar. Muchas gracias, que aproveche. Adiós.